Yo soy el pan de vida. Esta declaración tan solemne de Jesucristo, que podría como dejarnos al principio desconcertados, tiene una profundidad impresionante porque todos entendemos que no se refiere a la dimensión de la vida biológica. Yo soy el pan de la vida, el pan de vida o de la vida, pero de la vida eterna. De la vida sobrenatural, no de la vida que termina aquí, de esta vida, digamos, de luchas, esfuerzos, sino de la vida trascendental, de la vida eterna. Y todos necesitamos, en definitiva, saber dar a las cosas que nos suceden en el tiempo un sentido de eternidad. Qué pena, verdad, que todas las cosas que nos pasan, que todas las cosas que sufrimos, que gozamos, que sentimos, como que se perdieran. Qué pena que la vida del hombre, que a veces es una vida aparentemente anodina, anónima, sin valor. Qué pena que, en el fondo, esas cosas que por fuera parecen tan poco importantes, por dentro, son verdaderas decisiones valientes. Es un amor entregado, sincero. Que todo eso se perdiera. Pero por el milagro de la Eucaristía, cuando recibimos a Jesús, como nuestros actos humanos se unen a su querer divino, esos actos nuestros se convierten en eternos. O, por lo menos, tienen una repercusión que nos configura para la eternidad. Los actos malos para ser perdonados, evidentemente, por el sacramento de la penitencia. Los actos buenos para dar la gloria a Dios y para recordar por toda la eternidad lo bueno que fue el Señor con nosotros. Por eso, el cristiano es alguien que necesita la Eucaristía. Entonces, pensamos que la Eucaristía es, que la misa del domingo es como un mandato que Dios nos pone para efectivamente ir por su casa. Es como la cuota que necesita, pues, pues, de oyentes o de personas como a favor. Todo lo contrario. Somos nosotros los que realmente tendríamos que ir como mendigos a la Eucaristía. Somos nosotros los que nos beneficiamos, nos nutrimos y nos llenamos de ese pan de vida eterna que da, repito, significado y trascendencia a todo lo que hacemos. Pues, la verdad, qué pena cuando la gente está en misa aburrida. Cuando la gente va a misa como por obligación. Hoy es precepto, no es precepto. Como si fuera un pecado, cuando es mucho más que un pecado, no un pecado. Es que me juego la vida, en definitiva. Ahí estoy dándole el verdadero sentido a todo lo que compone mi vida. Esto nos tiene que llevar, por supuesto, por una gracia del Espíritu Santo, a comprender que deberíamos vivir la Eucaristía con la gracia del Espíritu Santo como el momento más bonito, el momento más importante, el momento más auténtico de la semana o si vas a diario incluso, entre semana. ¿Por qué? Porque es el momento en el que no tienes que poner máscaras. Eres tú mismo. Tu Dios viene a ti. Le recibes en la Eucaristía y acaricia tus errores, acaricia tus debilidades. Con toda su ternura, Él está contigo y tú estás con Él. Y por eso, qué bonito saber que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros ese pan de la vida para que nos nutra, para que nos fortalezca, para que en definitiva nos dé ese sentido profundísimo de que estamos aquí no como una prueba, estamos aquí no como un tiempo, sino que estamos aquí para vivir en el sentido más bonito, más profundo y más auténtico del significado de la palabra vida. ¡Gracias!